El precio de la libra de pescados y mariscos se incrementó y a pesar de ello se espera el aumento en ventas a partir de hoy y que repuntará el 100% durante esta Semana Santa. La hora es sensible, mira, es sensible para la mamá, por ahora, vamos a ver qué hace, porque a medida que pasa, sube. En el mercado de mariscos en algunas especies de pescados como el jurel se encuentran a $1.10, el pargo rojo se encuentra a $2.50 la libra, la cojinúa a $1.75, la libra de langostinos a $9.75, las almejas se encuentran a $3.50 y los camarones, los precios oscilan entre $3.50 a $5.50 la libra. Los productos que más solicitan los consumidores son la cojinúa y el pargo rojo. Los comerciantes esperan que sea un buen inicio de la cuaresma y que las ventas se mantengan. Con cámara de Eduardo Dutari, para la Opinión Panamá, Yulisa Madrid.